para enseñarle a ti, enseñarle a ti y enseñarle al público con sentido las siguientes imágenes, el siguiente audio. A pesar de que vemos a una Xochitl cada vez peor, empicada, que efectivamente se está viendo afectada ante este caso de corrupción del que acusan a una de sus principales defensoras, Mario Amparo Cazar, quien ahora dirige este organismo de choque pues fundado por Claudio X González, mexicanos contra la corrupción y la impunidad. O sea, salió Xochitl Galvez este fin de semana a compartir un video sumamente flatulento en el que dice que si la gente quiere una momia que se porte bien, voten por Claudia Sheinbaum. Si quieren a alguien chistosona, pues voten por mí, miren nada más. Los mexicanos quieren una persona perfecta que no sonría, que sea fría, que parezca momia. O sea, ahí está la shema. Yo soy otra cosa. Sí, 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 efectivamente es otra cosa, sí. Déjame incluir en esta conversación, querido Paco, a nuestro queridísimo Vicente Serrano, director de Sin Censura. Te saludo con mucho gusto, Vicente. Bienvenido a Sin Censura. Un abrazo. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Te saludo con mucho gusto y saludo al querido Paco Cruz. Paco, de a centavo los trancazos, ¿no? Y lo que se viene, lo mejor, diría el presidente, es lo peor que está por venir, mi querido Paco, con estupideces como esta que acaba de ver la audiencia.